Bien amigos, pues seguimos en esto del amor y la amistad Le piden que haga te amo COVID-19 Es paradójico y va a haber muchas opiniones en contra Pero pues me lo están pidiendo y creo que es válido Vamos a poner te amo COVID-19 Vamos a ver como nos va a salir a nosotros Ya saben que la te la puedo hacer de diferentes formas Como ya le hice así y así Bueno, es la I Vamos a hacerlo de una manera un poquito diferente Y luego vamos a dar Pero es que se me conoce muy bien a esta letra de esta manera, mira Ahí va, va a ser en corto Solamente el T, amo COVID-19 en corto y rápido Primero vamos a hacer entonces la letra T Bien No estamos midiendo nada Así como está llegando la estoy haciendo En corto Va, la T Ahorita le vamos a dar la La tiza para que se vea oscuro, oscuro Bueno va, ahí la tenemos va Y ahora T El corazón Va Igual por acá Vas midiendo de ese lado Run, 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 run Y vámonos Ricky's con esto Run Órale Órale con el super corazón Va Ya tenemos esto así Y ahora el COVID-19 ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente Primero el círculo Andas, ahí está Vamos a hacer después Las espirales Bueno, los picos Y en esos picos Así, ¿eh? Como viene En corto Ándale Papá Aquí vienen como un tipo de círculo Recuerden que Es complejo el COVID Pero obviamente Ya se entiende Al momento de dibujarlo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No porque tenga 10 Son las COVID-19 10, 10 10, no Es COVID-19 ¿Dónde vamos a hacer? Bueno, ya sí la imagen Y ahora el número 19 ¿Sí lo van entendiendo mis amigos? COVID-19 COVID-19 Mis amigos COVID-19 Y ahorita ya Le vamos a poner bien esto Y listo Ya queda bien guay Claro, obviamente No se dice No está la palabra COVID Pero ya se entiende Con esta imagen ¿Va? ¿Listo? Vamos a darle entonces tinte a esto primero Bien, a ver Por acá Mejor primero Vamos a empezar por este Vamos a detallarlo bien Eso Ahora Esta parte Me faltaba Listo, listo, listo Ahora sí ya Comencemos con esta parte Dándole Su Tinte de tiza Muy bien Ahí está Un poquito más por ese lado Igual Sin tocar Nada más así Agregamos la tiza Y lo tenemos aquí Dejamos un espacio De igual manera Todo va a ser en oscuro ¿Va? ¿Cómo se mueve la mesa? Podrían hacer así Venirse por ese lado Por si les incomoda Igual 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 Me puede dar un poquito de Remarcación a esta Y un poquito por acá Ya con eso tiene Bueno, ahora con el de dulce Vamos a acabar Dándole Un poquito más de llenado Con tu grasa corporal Y alarmaste Muy bien Ahí está la T Anda la T Y ahora viene El corazón Muy bien Muy bien Va Ahora es el corazón Pero para eso Le vamos a poner A cada una También Unas pequeñas puntas Para que Fíjate Sean 19 Justamente Son 19 Así 18 Y 19 19 Picos De este Virus Y justo salieron En ese Círculo Va Vámonos rápido Para acabarlo Y así Entrenamos Nuestras manos Igual Por acá Ligeramente Sin tocar Pero también Lo puedo poner Así Se viene De nuevo Por acá Sigan la misma Circunferencia Del corazón No Así También Igual Trazos En el aire Muy bien Y Justamente Llegan A la primera Punta Que sería Esta Igual Aquí Como la ven Como la ven Si la van Rodeando Si la van rodeando Vean 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 Ahora Ya después De haber Hecho Esto Podemos Ya hacer Con el De dulce El Dedito Andale Eso es Le pueden Dar más Fuerza Al dedo Haciendo Así Miren Amigos Así Eso Le da Más Fuerza Al dedo Que tal Amigos Y ahora Vamos a darle El toque final A este Número 9 A este Número 19 Igual Desde lejos 19 Lamey ¡Suscríbete al canal! Ahí está, te amo COVID-19, mis amigos. ¿Qué tal? Por D y O. Muy bien. Te amo COVID-19. ¿Vamos a integrar bien esto? Unos sí y otros no. Ándale, con un poco de... Vamos a caerle un poco de punta. Ándale, de maravilla, ¿eh? Me encanta como se esconden las cosas. ¡Bien! Igual así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? COVID-19. ¡No se mueven! Últimos detalles y así nos queda entonces remarcando la parte de afuera y por así de lejos lo más que se pueda se viene así con la hoja así listo ahora sí ya hemos acabado para que ustedes lo digan es que no me toman en cuenta claro ahí está en la toma de más amor más kobe más 19 que quiere decir eso te amo kobe 19 ahí está por lo así en todo caso ustedes querían otra versión después lo hacemos el problema mientras voy a comer listo ahora sí ya nos vemos en el siguiente vídeo dale muchos likes amigo y hasta la vista